Vuelvo al sur Soy del sur Como los aires del bandoneón Sueño el sur Inmensa luna Cielo al revés Busco el sur El tiempo abierto Y su después Quiero el sur Su buena gente Su dignidad Siento el sur Como tu cuerpo En la intimidad Te quiero el sur Te quiero el sur Te quiero el sur Te quiero el sur Gracias por ver el video.